Amables televidentes sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 24 de noviembre del año 2024. Muchos temas que vamos a comprimir en 15 minutos, el caso Pandora, la propuesta del presidente para un pacto de seguridad vial, siempre el tema de los haitianos, las 10.000 viviendas de Mivet en Albania, muchísimos temas. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Fernando Camaño, él fue superintendente de salud y es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. En inmediato los titulares de las principales informaciones, muchas de las cuales se originaron en el telematutino 11, Ramón Núñez Fernández. Un coronel, tres capitanes, un teniente, un sargento, un cabo, dos rasos y una civil, acusado del robo de municiones y armas, de la intendencia de armas de la Policía Nacional. Rafael Paz, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, consideró que el caso Pandora es la punta del iceberg de un gran tráfico de armas desde República Dominicana hacia Haití y que también hay involucrados y figuras de más alto nivel que un coronel. El presidente del Colegio de Abogados, Tarjano Vidal Potentini, consideró una vergüenza para el país que municiones robadas en la Policía Nacional alimente a las bandas de Haití y pide una investigación más profunda. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, propuso un pacto por la seguridad vial con varias propuestas con el objetivo de reducir a la mitad los fallecidos en accidentes de tránsito. Con el encendido de un botón, el presidente Luis Abinader y el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, dan inicio a la era digital de la televisión dominicana. El doctor Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel y precandidato presidencial del PRM en su participación en el telematutino 11, cuestionó a los funcionarios cuyo liderazgo depende de la nómina y consideró que la permanencia en el poder más allá del 2028 dependerá de la realización de un buen gobierno y la unidad del partido. Y en un mismo fin de semana, una pareja de haitianos arremetió contra médicos y enfermeras del hospital Darío Contreras, mientras en una localidad de Constanza, la población expulsó a los haitianos y destruyó sus viviendas en represalía por la herida de arma blanca, infringida a una comerciante por un haitiano. Yo no voy a hablar mucho del caso Pandora, porque la prensa ha tratado, caso escandaloso. Yo ni siquiera voy a mencionar los nombres de los 10 acusados, porque esos no son los únicos que están. Ustedes creen que da una intendencia de armas, se pueden sacar 900 mil proyectiles y muchísimas armas en un bolsillo o en una mochila. Esos son cajas y cajas que se llevan en un camión y eso no lo vio nadie. Y el DNI, ese poderoso DNI, no se dio cuenta. Y lo peor de todo, una gran parte fue a parar Haití. Y eso se había denunciado que nosotros somos un puente de armas que viene de Estados Unidos, y ahora resulta que son de armas, eso es lo detenido. Capitanes, tenientes, sargentos, cabos rasos, no hombre, no. Hay más gente involucrada de mayor nivel, pero es una vergüenza para la República Dominicana. Nosotros hablando en los foros internacionales de Haití, y resulta que de aquí le estamos mandando armas de la policía a las bandas. Lo cual indica que las bandas tienen gente aquí, las bandas armadas ya tienen cabezas de playa. Al ritmo que vamos, las bandas van a operar en República Dominicana, a la velocidad que vamos. Por otro lado, el presidente Abinader propuso un pacto por la seguridad vial. La República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en muerte por accidentes de tránsito. 44 por cada 100 mil. Aquí se muere más gente en accidentes de tránsito, que por criminalidad, que por pleitos, por choque, que por violencia de género, porque esto es un desorden. Se enumeraron muchísimas cosas, para aquí nada más hay dos, prevención y sanción. Aquí se sabe dónde son los puntos de carretera donde ocurren los accidentes más trágicos. Ahora usted se pregunta, un patanista o un conductor de una guagua que manejando irresponsablemente mató a 10, ¿está preso? No, no está preso. ¿Quién detiene a los motoristas que violan los semáforos y que se meten en vía contraria? Nadie. ¿Quién detiene a los patanistas que van a mil? Y las guaguas en las carreteras. Que van sin luces. O sea, que es un problema de que no hay autoridad y de que no hay sanciones. Lo mismo que manejan mal aquí, cuando vamos a Estados Unidos, mire, vamos por la derecha. Ah, porque se sabe que ahí te aplican una multa de verdad y unos puntos para la licencia. Ojalá que ese programa para asegurar, no sé, otro anuncio más. Que se quede en el aire, porque realmente el luto que lleva a la familia dominicana, los asistentes de tránsito, es demasiado. Nos vamos a comerciales. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos CENASA. Si ingresas a la app CENASA, en la opción Servicios. Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do O desde la app CENASA. En la medida que haya más haitianos en la República Dominicana, habrá más confrontaciones sociales, habrá más cargas económicas. Y habrá lo peor, yo no me canso y quisiera equivocarme. Si esta penetración haitiana sigue, en 10 años habrá más haitianos que dominicanos de este lado. Y ya ahí habremos perdido el país. No tiene que haber fusión. A la hora que usted tenga más haitianos que dominicanos, ellos van a ganar las elecciones. Eso sí, van a debaratar el país, van a desperdar nuestros bosques. Se acabó la paz social, se acabó la democracia, se acabó el progreso. Todo eso se lo van a llevar los haitianos. Si aquí no se toman las medidas que hay que tomar. En el fin de semana pasado, en una población de Constanza, un haitiano acuchilló a una comerciante. Como la autoridad no actúa, ¿qué hizo el pueblo? Desalojó a los haitianos y le quemó la casa. Eso no está bien, pero a eso que nos están llevando, a que el país sea el que tome las acciones. En el Darío Contreras, una pareja de haitianos, agredió a los médicos y a las enfermeras. ¿Qué pasó? Lo van a encontrar, no. Es que cualquier haitiano que delinque aquí no lo pueden encontrar porque están sin documentación. Y como todos ellos se parecen, no hay manera. Aquí todo el haitiano que ha matado dueño de finca, la muchacha infeliz que le cortaron los brazos a un haitiano. ¿Lo atraparon? No, no los atrapan a los haitianos. Ahí está la imagen del desorden. Por eso mi artículo de esta semana se titula El senador Marcos Rubio defendió el derecho de República Dominicana de deportar. Y eso tenemos que aprovecharlo. Trump dice que va a ser las mayores deportaciones en la historia de los Estados Unidos. A nosotros no va a tocar. El gobierno debe tener un plan B. Pero este es el momento de oro porque no vamos a tener una administración demócrata presionando al presidente para hacer de verdad las 10.000 deportaciones semanales. No la que dice la prensa. Para de verdad sellar la frontera. Física y tecnológicamente. Sancionar con todo el peso de la ley a los traficantes, a los que albergan haitianos y a los militares que cobran peaje. Y sentarse con los empresarios que contratan, con los constructores y los dueños de finca, comenzando con el ministro de Agricultura y con Hipólito Mejía. ¿A que eso hay que formalizarlo? ¿A usted quiere obrero en la construcción? Háganle un contrato. Que paguen la seguridad social. ¿Se terminó la construcción? ¿Se me van para Haití? Igual los que trabajan en la agropecuaria. Si eso no se hace y el presidente tiene la oportunidad de pasar a la historia, él va a pasar mal cuando nuestros nietos padezcan un país que se lo han robado a los haitianos. Finalmente, en esta semana, en el Diario Libre, aparece una publicación con el titular, el Mivet va a comprar 10 mil viviendas prefabricadas en Albania. Hay dominicanos que no saben quién es Albania. Y dice que una empresa local, Grama Constructora, es la que va a traer 2 mil viviendas cada año. Y esa publicación dice que Carlos Bonilla, el ministro del Mivet, el ministro de Vivienda, ya fue a Albania a ver a la empresa que se llama EcoBuilding. Oigan eso. Lo primero es, ¿dónde está esa licitación? Porque eso tuvo que haber una licitación donde esa empresa, Grama Constructora, ganó. ¡Qué bien! Vamos a construir 10 mil viviendas prefabricadas. Pero esa licitación no aparece por parte. Segundo, Albania. Albania es uno de los países más pobres de Europa. Era el más atrasado del bloque comunista. Y sigue siendo un país de ingreso bajo. No nos da por los tobillos a nosotros. Es un país donde los jóvenes están saliendo, emigrando para Turquía, para Italia. Y ese es el país que nos va a enseñar a nosotros a viviendas prefabricadas. Cuando aquí tenemos el know-how. Por lo menos, si usted quiere viviendas prefabricadas, Valle, Alemania o el Reino Unido, que son los dos fabricantes mundiales que copan la mayor cantidad del mercado. Yo invito a Carlos Pimentel de compra que evalúe eso, antes de que eso sea otro escándalo, otro escándalo más. 10.000 viviendas prefabricadas compradas a Albania. Sin licitación y Albania. Aquí tenemos el know-how y aquí se han hecho viviendas prefabricadas. Lo dejo ahí porque me faltan temas, pero tenemos una entrevista interesante. No se la pierda con el licenciado Fernando Camaño.